Hola chicos, espero que estén todos muy bien, comenzamos con un nuevo video para el canal y como ya hemos visto que Mecha Arena pues cambió las texturas, los gráficos y va a seguir haciéndolo pues dije, ¿por qué no voy a hacer un video de ultra calidad para todos ustedes? y para que vean lo genial que se ve Mecha Arena en ultra calidad de video entonces es cuestión de que así como se va a ver Mecha Arena va a ir mejorando aún más eso es lo que están diciendo pues los creadores, los desarrolladores entonces es cuestión de que vamos a ver cómo va a quedar de final de este año Mecha Arena con todo lo que se viene todo renovado la verdad que me gustó, me gustan estos cambios, me gustan mucho siempre digo que siempre me gustan cuando hay cambios visuales ¿por qué? porque es algo que está muy bueno y a su vez que dejamos parte de lo que es el anterior de Mecha Arena que era más pues un juego de niños en teoría pues lo que a visuales y todo eso era mucho más kid que para mayores entonces es cuestión de que me gusta así, me gusta más agresivo, eso me gusta y a su vez en plan de la historia de Mecha Arena pues por lo que he visto pues parece ser que van a cambiarlo un poquito ¿por qué? porque todo lo que se está desarrollando, la historia pues va a cambiar un poco ¿por qué? a ver, para que ustedes entiendan ¿vieron alguna vez Meteoro? el dibujito aquel Meteoro que tiene un auto que va en competición y competición en carrera pero se va involucrando pues lo que es contra las empresas contra los jugadores, lo quieren matar y hay como un fraude atrás y bueno también hay algo así por estilo en la historia de Mecha Arena lo que va a implementar Plarium los desarrolladores pues también esa trama de en fondo de ¿quiénes son los malos? ¿quiénes son los buenos? ¿quiénes son los pilotos malos? ¿qué pasa con Nómada? ¿qué pasa con el piloto Majo y Arcángel? y todavía que viene Varón o sea, cuestión que están todos ahí que pues va a ir cambiando a medida que vaya pasando lo que es el juego y entonces cuestión que este cambio era muy pero muy necesario me gusta que haya más historias me gusta más que haga historias en las historietas de Mecha Arena me gusta todo lo que se está armando porque a ver, hay historias sobre los robots hay historias sobre los pilotos los campos de batalla a su vez los campos de competición porque son dos campos diferentes uno es de campo de batalla y el otro es de campo de competición entonces cuestión de que está muy bueno y eso me gusta ahora están mirando lo que es la batalla en sí en máxima calidad y está wow está impotente o sea, me gusta muchísimo la verdad que me gusta puedo decir que es uno de los juegos que ahora digo wow, qué gran cambio hizo hace poco tiempo se lanzó el juego y ahora cómo está lo que contiene porque avanzó mucho las actualizaciones sí es cierto que hay otras cosas que hay que mejorar y hay que tener en pie yo preferiría que mejore otros aspectos en vez de esto pero, ok mejorar esto estuvo muy bueno, estuvo muy chido ahora le toca lo que son pues mejorar lo que, en mi opinión las recompensas los baúles cambiar un poco lo que es los clanes que haga más eventos de los clanes que eso estaría bueno y que haga un evento especial para clanes mejorar ese tema mejorar lo que es la transición de la espera y a su vez que coloque los jugadores reales y que quite los NPC los bots entonces, cuestión que veo que tiene que haber mucho más cambios reformar lo que son las monedas tanto de ACOIN como de crédito entonces, cuestión que eso también es una parte que hay que cambiar y hay que ver vamos a ver que mecharena pues nos van a proponer más adelante pero por ahora la propuesta que vino ahora con el tema de la textura pues estuvo muy bueno y creo que le alcanzó a decir que esto lo que está diciendo Mecharena básicamente que en el futuro va a venir muchas nuevas cosas bueno chicos me voy despidiendo con un fuerte abrazo nos vemos en el próximo video espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video si te ha gustado este video pues dale like comparte con tus amigos así ven como se ve este Mecharena al máximo calidad y pues suscríbete si no lo estás hecho y si quieres saber más de Mecharena pues suscríbete así que bye bye adiós lo quiere Prefor y hasta luego